Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme. En estos días se te nota diferente, se han vuelto tibias tus caricias de repente. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche.